Para mi compañero, y tú que me ves, que te estoy enamorando de ti, que fragancia Año para todos los SNKs aquí en la cabina El más sabroso Si me ves, que ando loco por ti, si me ves, que mi boca te nombra, si me ves, que mi razón se trastorna, si me ves Que estoy enamorando de ti, que mi amor, estoy loco por ti, y me ves, que mi amor, este amor Para el hueso 604 Que yo siento por ti, no me deja vivir, si no estoy junto a ti Tus encantos de mujer me dominan, me hipnotizan y tienen Siempre preso de ti Si me ves, que deseo tu cuerpo si me ves, que deseo tu boca si me ves, que deseo tu boca si me ves, vamos a verla como dice Que no puedo vivir Ni un momento sin ti Porque me estoy Enamorando de ti Porque me estoy Enamorando de ti Como dice, como dice Enamorando de ti Es que me estoy Enamorando de ti De tu forma de amar Como dice Y de tu forma de besar Flippar en bandera Difundiendo el movimiento sendero Amor, amor Es que me estoy Venga para todos los interactivos Y de tu forma de amar Amor Y de tu forma de besar Es que no estoy Enamorando de ti Enamorando de ti Enamorando de ti Enamorando yo estoy De tu secreto de mujer, amor Es que me estoy Enamorando de ti Enamorando de ti Enamorando de ti Enamorando yo estoy Enamorando de ti Enamorando de ti Amigos nuestros Bueno, pues una disculpa Ya saben que aquí Anda fallando un poquito Enamorando de ti Enamorando de ti